Bueno, bienvenidos, hoy nuestra pasajera de la cabina del libro es Aurora Camero. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Daniela, muchas gracias por la invitación. Aurora, para empezar, quisiera pedirte que nos contaras un poco sobre tu primer libro, Violeta, que además es tu debut literario, por el que además recibiste el premio Ana Santos Pallán. Cuéntanos un poco de él. Bueno, te comento que la iniciativa que tuvo la bella Varsovia, el premio Ana Santos Pallán, nos dio la oportunidad, tanto a Juli Mesa, quien ganó el premio, como a mí que fui del Excesit, de poder participar de una dinámica en donde presentamos un proyecto literario que a lo largo de dos años nos dio cabida para irlo reformulando y a la vuelta de noviembre del año pasado lo publicamos. Es un libro que gira en torno a la diáspora, a mi proceso de transición como mujer trans, y a la resignificación como del cuerpo y de lo que significa el cuerpo en un contexto en donde las lecturas externas que se hacen casi siempre suelen ser en torno a la violencia y en donde nosotras oponemos más bien un discurso de ternura y de visceralidad en contra esa violencia que se ejerce sobre los cuerpos. Qué bonito. ¿Cómo aterrizaste por primera vez en la poesía? Bueno, pues sinceramente fue por mediación de una de mis profesoras de literatura en el colegio, me escapaba de clase de educación física precisamente para irme a las clases de español y luego con el tiempo fue algo que se fue acumulando y ya cuando me vine con 18 años a España al final haces ese trasvase trasatlántico y llegas a un lugar como donde la cultura es bastante más accesible tanto en el precio de los libros como en los eventos a los que puedes asistir entonces como que aquí tuve la oportunidad de enriquecerme muchísimo más, diversificar lo que viene siendo digamos mi voz poética o mi horizonte de lectora y sinceramente aquí se da muchísimo en Madrid, por ejemplo, un montón de eventos y intercambios literarios en donde al final terminas construyendo red y esa misma red termina educándote un poco. Cuando escribes, ¿tienes algún ritual o una manía que sigues siempre o no? Necesito escribir de noche, completamente sola y sinceramente es un poco como que te agarre la inspiración escribiendo, ¿no? Luego también hay momentos en donde el hecho de escribir es como más de corregir lo que en un exceso emocional has depurado entonces hay momentos como para pulir a nivel de escultura y luego hay otros momentos que es como para dejar que fluya toda esa corriente, ¿no? Cuando sabes poner el punto final o cuando supiste poner el punto final que es como algo difícil cuando estás en este constante fluir, ¿cuándo sabes parar? Yo soy partidaria de pensar que un poema nunca termina de estar escrito o sea siempre como escritoras, como poetas pensamos como que ya voy a terminarlo nunca terminas un libro tampoco y pienso que eso da cabida también para que haya participación por parte del lector o la lectora entonces siempre siento que nunca los termino a pesar de que estén concluidos, a pesar de que Violeta ya esté escrito no obstante siempre sé que podría llegar a más, ¿no? Pero ahí está el trabajo del lector Bueno, una dimensión crucial en la literatura es el tiempo el tiempo narrativo, el tiempo en que transcurre una historia pero también es importante creo que el tiempo externo desde que una obra se publica y empieza a circular ¿Cómo has llevado tú esa relación con el tiempo en tu obra desde siendo tu primera obra y desde su publicación? Me encanta que hables de tiempo externo y tiempo interno desde luego el tiempo interno entra mucho en conflicto cuando eres una persona asalariada y cuando llevas procesos de regularización migratoria entonces obviamente ¿dónde encuentras espacio para escribir? en los autobuses, en las pequeñas horas de descanso en las servilletas entre turno y turno entonces pienso que es muy difícil convalidar esos tiempos insisto, cuando eres una persona asalariada pero he tenido el privilegio de aquí poder estar cobrando el paro y durante esos meses he podido dedicarme lleno a la difusión del libro porque sí es cierto que requiere un componente presencial del cuerpo muy grande, sobre todo para cumplir eventos, festivales, desplazamientos territoriales Como estamos en el espacio Talento a Bordo inmediatamente tenemos que pensar en la relación con literatura el viaje, el acto de volar ¿qué hace volar tu imaginación? Creo que lo que hace volar mi imaginación es la nostalgia como persona trans de pronto nostalgia por una época no vivida y que hoy en día se puede redireccionar como persona migrante la nostalgia de un país que dejé con 18 años y que no termina de estar en tu mente que intentas rescatar a través de la jerga de las palabras, del acento sobre todo entonces para mí volar es la nostalgia y no una nostalgia inmóvil sino una nostalgia que te movilice Si tuvieras que hacer un vuelo de 12 horas ¿qué libro te llevarías? ¿qué libro recomendarías para alguien? Bueno, yo soy muy clasiquera siempre estaría llevando poesía o algo así pero ahorita que estamos en verano siempre aprovecho el verano para releer Crimen y castigo de Stoyevsky que me gusta muchísimo leerlo en verano y ya que es un vuelo de 12 horas Creo que te harían falta más horas Un libro para caídas Un libro para caídas Actos impuros de Angelo Néstor un poemario de una persona no binaria maravillosa que está haciendo aquí una difusión muy importante para mi comunidad y que abraza muy bonita la herida Una ciudad literaria, imaginaria o no que te gustaría visitar Oporto, me da curiosidad la verdad una de las fachadas así descascaradas o tienes las impresiones de Lisboa y da curiosidad ¿Y a qué personaje literario invitarías de copiloto? A pisar Nick, pero correríamos peligro de tener una paracaídas de emergencia pero me encantaría un vuelo con ella Bueno, este año la feria está dedicada al deporte ¿Practicas algún deporte? Corro por las mañanas ¿En qué crees que se parece la literatura con el deporte? Creo que en ambos casos estamos hablando de un músculo es un ejercicio constante el hecho de mantenerlo en movimiento hace poco me hablabas del tiempo externo y el interno y obligatoriamente tienes que encontrar la forma de seguir ejercitando ese músculo para crear constancia y creo que en otro sentido el deporte también le enseña al cuerpo la resistencia al dolor y en ese sentido creo que veo una analogía en torno a la resistencia a la frustración cuando no terminas o no puedes concluir un texto ¿A qué autor o autora le confiarías un penalti? ¿Le confiaría? Un penalti Un penalti Uy, pongamos que a Carla Neiman que escribe muy muy bien y tiene una literatura que a mí me remueve bastante desde la visceralidad Un libro que te haya dejado en jaque Un libro que me haya dejado en jaque te diría que Ana no ahorita no recuerdo el nombre del autor pero aborda la guerra civil española y tú sabes sientes como va a terminar la novela y termina como tú piensas que va a terminar y te sienta fatal al final o sea ver que inevitablemente todo lo que pensabas que iba a ocurrir se confirmaba ¿A qué autor o autora fallecida le confiarías perdón, le pedirías un tiempo extra? Mira, volviendo un poco alejita a Alejandra Pizarni que se nos fue muy pronto la verdad le diría aguántate unos tres mesesitos más Es una respuesta constante, ¿sabes? Sí, es que es de mis influencias Bueno y por último ¿Qué libro tienes en lista para comprar en esta feria? Ahorita tengo en lista la antología queer que sacó Angelo Néstor y donde salen autoras como Gabriela Biner donde salen autoras como Roberta Marrero también como de la comunidad queer y es una antología muy bonita con Juan P. López también aparece y pienso que está bastante bien para rescatar ahorita en el panorama hispanohablante Para terminar, Cortázar decía que el cuento gana por knockout y la novela por puntos ¿Qué crees? ¿Cómo gana la poesía? La poesía gana... Te diría que no gana o sea, es como el tiempo extra del partido que confirma quién termina ganando la apuesta pero te diría que es como tan limítrofe al final que creo que ni hace parte del partido ni del boxeo Bueno, de hecho decía Bolaño hay momentos para boxear y otros para escribir poesía entonces creo que el tiempo de la poesía hay que correlacionarlo un poco con el externo y el interno Aurora, muchas gracias y los esperamos en un próximo vuelo Muchas gracias